Música Muchos quieren, 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 quieren más Otros quieren, 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 me quieren amarrar Pero va a ser muy difícil pa' mi puerta cerra Porque el papo de calla me va a tener que enterra Sienta negra en el rap, si vámonos en guerra Yo escribe tu disparate, yo busco la sierra Te suelto la perra, te saco la negra Cuando suena el can can can, ahí te empiezas a correr Tu jeba se ve un chin heavy, pero está de macra Con un ojo de cato y cuero que te cocinan Pero para qué, rap, si te puede matar En vez de consumirla, mejor yo consumo rap Ahora es que estoy empezando y tengo más letras que ustedes No es que quiero tumbar a nadie, pero esto es lo que sucede Tus mil letras son reales, por lo tanto te hacen daño Si soy el que no la hora, que seré yo en cinco años El del cabezón extraño, el del cabello cataño El que se seca con paño, cuando se siente en el baño El que siempre ha sido tacaño, aunque a nadie nunca engaño El que parece una vaca, que se capó del rebaño Ese año, yo voy a hacer los mimitos que soy ahora Me como un chin de bujía, y sonando el emisora Así que escuchen, mientras espero que empiezan cantando a Dora Yuba se va a quedar tonto, lo dije mal que en la hora Y me molestan los disparates que suenan por ahí Si quieres un tema con Yuba, pregúntale a TDP Tu talento no lo vi, y que te sale del beat Yuba te viene a enseñar, como que se viola un beat Primero agarras un key, después agarras el otro key Cuando veas el agujero, tú te metes por ahí Te concentras en la penetración y buscas el clitoris Aunque tu nunca has entendido, como que se violó un beat Como que se violó un beat Tu nunca has entendido Como que se violó un beat Tú nunca has entendido Como que se violó un beat Gringo Malón, Manil Malón, Lirio Malón, La Familia Malón. I put the gun right to her head, now she's lying in this empty beard. I told her that our love was dead, now she's lying in this empty beard. You're lying in the empty beard. I don't want you to be enemies only because I can't hide my feelings. Desde que terminamos yo a ti te puse clara, específicamente de lo que por ella yo siento. Pero tú no quisiste entender, no sé cuándo diablo tú vas a comprender. Aunque tu corazón no quiero romper, pero te recomiendo que te vayas con él. Y si necesito un él, yo te lo voy a buscar, para que a mi cell phone tú deje de llamar. No te quiero insultar, te quiero respetar, pero para respetar hay que dejar de hablar del tema. No quiero problema, ya con ella me quedé. Imagina que tengo amnesia, y que de ti me olvide. I told her that our love was over, then and then my heart grew colder. I was lying in this bed here with me, for the trigger to stay happy. You fucked up. This time, motherfucker. You fucked up. Chata el nieto de tu arte. Yeah, gringo malón, que hubo malón. Ya tú sabes que es lo que.